Hola chicos, buenos días. Dicen por aquí, escucho los jingles de campaña y algunos me parecen bizarros. Arrancamos con eso. Escuché de varios candidatos locales, pero no de Pablo Nosek. Soy fan de mi ley, vamos a dar la sorpresa en Necochea, dice Beto889. Mirá vos, habría que hacer un jingle que le haga... Beto, hacete el jefe de campaña de Nosek. Claro, soy fan de mi ley, dice, que le haga campaña. Es cierto, creo que hay otros que han hecho jingles. Entonces, podría hacerle Beto el jingle a Nosek entonces. Acá les mando, mirá, mirá, increíble Beto. Acá les mando un jingle que me pareció puede andar. Hoy nos había mandado un mensaje diciendo que escuchó varios candidatos locales teniendo jingles. Y nosotros lo transformamos en el jefe de campaña de Nosek. Bueno, fan de mi ley, él mismo lo dijo. A ver, acá les mando un jingle que me pareció puede andar, bien rockero, retro, con la canción de los tuits. ¿Qué les parece? A ver, vamos a escucharlo. Nos encomendamos al señor. Es Pablo, es Pablo, es Pablo Nosek. Vota libertario, vota por mi ley. Es Pablo, es Pablo, es Pablo Nosek. El nuevo intendente que te mereces. No, no, no. Es Pablo, es Pablo. Me gusta el estribo. Ahí está, que le pondremos el león detrás. Me gusta. Vota libertario, vota por mi ley. Guarda que es pegadizo. Me veo yendo, voto en el comercial me parece. Me veo yendo al comercial diciendo, es Pablo, es Pablo, es Pablo Nosek. Es como la de la matanza, pegadiza, que te dije yo. Es la canción de los tuits, de Ricardo Rubén. Es Ricardo Rubén la canción de los tuits. Claro. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Es Pablo, es Pablo. Bueno, bien. A ver. Le mandamos un abrazo a Beto, el jefe de campaña de Nosek. A partir de hoy. A ver, me genera que se tomó su tiempo, ¿no? Pero imagino también que... Ah, claro. Mirá, la autoridad de mesa está muy atenta. Le dice, no vayan cantando a la urna porque te luna en el voto. Ella está atenta. Es como voto cantar. Bueno, igual viste que los jingles de campaña tienen este momento pegadizo. Mirá. Necesitamos... Ah, la letra entera necesitaríamos. Y por lo menos un par de estrofas como para darle lugar a... El estribo está. A ver, poné el estribo. A ver la parte del estribillo. Es Pablo, es Pablo. No, pero poneme la canción. Poneme la canción que yo te lo canto. Vota libertario, vota mi ley. Te gustó. Es Pablo, es Pablo, es Pablo. Es Pablo, no sé. Votalo es libertario, vota mi ley. El nuevo intendente que te mereces. Ok. Cantémoslo nosotros, a ver. Ay, Cantilo, que está muy agradecida por este momento. Adelantalo, ve un cachito. Ahí viene. No, es en la otra vuelta. Ricardo Rubén. Es Pablo, es Pablo. Es Pablo, no sé. Vota libertario, vota mi ley. Es Pablo, es Pablo. Es Pablo, no sé. El nuevo intendente que te mereces. Me gusta. Es muy bueno, Beto. Escuchá, Beto, si estás del otro lado. Necesitamos el jingle entero. Con emojis. Emocionado. Emocionado, Beto, acá con lo que es Pablo, es Pablo. Bueno, ahí está. Bueno, necesitamos. No sé si estará tan emocionado, Pablo, no sé, que en este momento. Pero, Beto. Lo guarda, si no tiene jingle, se lo podemos prestar. Bueno, Beto, si nosotros tenemos... Bueno, Beto, si te animás y tenés ganas, te clavas un jingle entero y nos puede servir. Aunque sea un par de estrofas ahí. Estaría lindo, ¿no? Y después se lo mandamos a Pablo cuando venga para cinta testigo. De hecho, lo vamos a recibir. Un oyente. Lo de Pablo. No, esto es... Es maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Los escuché cantar, le pusieron toda la onda. Ah, mirá, acá está Beto nuevamente. El jefe de campaña, atención. No hay una canción, poneme la del móvil, no importa. Cortinéame el jefe de campaña. Chan, 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 chan. Ah, cortinéame con esto, mirá. Aparece el jefe de campaña, a ver, de los libertarios. Esperando, bueno. Es nuestro oyente, ¿no? Le pusieron toda la onda, dice... Ah, Beto. Exactamente. Me voy a poner a seguir la letra, así el jingle continúa. Y nos manda acá, chicos. Espero que les guste. Me hacen reír mucho. Y manda audio. Vos decís que... ¿Vos decís que completó lo que le pedimos? Ah, porque había hecho el estribo nada más, el estribillo. Y hizo la parte, lo pasamos, el pedacito. ¿Y ahora que mandó un audio más largo? Mandó uno más largo. ¿Es la canción? Le pregunto. ¿Es la canción? Sí, yo me juego. Dale, dale play, dale play. A ver, a ver. Ah, con... No. Pará, 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 pará. Qué baco. ¿Está compista o está escuchando el tema atrás? No, me parece que... Ah, está escuchando. Se hace guiar con el tema de... No, un genio. ...Ricardo Rubén. A ver. Él es un docente que apoya mi ley, va por la intendencia y perfila muy bien. No es de la casta, ni lo va a hacer. Su nombre es Pablo, es Pablo no sé. Ay, qué maravilloso. Se peina con jopo, broncea su piel. No, no. Trae sus proyectos, necochea de pie. Esta es la lista con Javier Milei, es contra la casta. Es Pablo no sé, es Pablo, es Pablo, es Pablo no sé. Vota Libertario, vota por mi ley. Es Pablo, es Pablo, es Pablo no sé. El nuevo intendente que te mereces. Ay, qué lindo. Aplauso fuerte, aplauso fuerte para nuestro oyente Beto, el jefe de campaña Libertario que nos acaba de mandar este jingle increíble. La de se peina con jopo me mató. Pará, pará, ponelo de vuelta, ponelo de vuelta porque es docente, Pablo no sé. Es docente, claro. Pará, pará, ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. Él es un docente que apoya mi ley, dice. A ver. Claro, es verdad. Él es un docente que apoya mi ley, va por la intendencia y perfila muy bien. Le buscó la vuelta. No es de la casta, ni lo va a hacer. Su nombre es Pablo, es Pablo no sé. Se peina con jopo. Se peina con jopo. Nada, se peina con jopo. Necesito más. Y no sé, mano le podemos pedir a nuestro amigo. Gracias Beto, querido. A veces cuando quieran, bueno sí. No, no, está muy bien la creación porque dice cuando quieren le mando la letra. No, está muy bien así. No, no, no podemos, no sé, nos cuesta pedir más, ¿no? Nada, dejamos. Pero pará, ¿él le gustará hacer este laburo o será para los libertarios nada más? Y no sé, no sé, no sé, no sé. Me genera como ganas de más. Me genera con ganas de más. No sé si él, otro oyente que se anime. No, no, no sé. ¿A hacer un jingle, decís vos? No, no, a algo, a tirarnos ideas así. Me encantaría, me encantaría. Me sorprendió mucho Beto que por lo visto tiene una capacidad. Porque se animó a cantar también. Porque la otra también es que nos manden la letra y nosotros lo hacemos cantar.